Yo quise ser cantante, vestirme de brillantes y que mi voz llegara al sol Yo quise ser la amante de un hombre elegante que me diera mucho amor Yo quise dejar huella, beber de una botella al ritmo de una canción Yo quise ser cantante, llenar los escenarios, también tu corazón Pero el tiempo ya ha pasado y con el paso de los años he aprendido a no llorar Y los besos que me diste no volvieron a mi vida, me llenaste de tristeza y soledad